...apenas arrancan las competidoras, mala la partida para Guatita, se queda en la última colocación, viene rápidamente por la parte de Santiago de la Cancha, Estradera Rowe a tomar el primer puesto, ataca por la parte interna, la número 3 la lleva Peter Skitten, se acomoda en el segundo, en el tercero entre ellas aparece Misha Smith, en el cuarto intenta meterse en la pelea por el centro Major Arbitrage, junto a la número 9 la lleva Trustini, luego se viene quedando por dentro Space Tall, junto a la número 7 la lleva Major Arbitrage, luego viene quedándose la número 1 Hair of the Nine, mientras que el 4 la lleva Guatica, se ha quedado en el último lugar, el 8 la lleva Estradera Rowe con Rafael Bejarano, está en punta en 23-2, el parcial para los primeros 400 metros, Zafir Kid pasa al segundo lugar, en el tercero por la parte externa, viene apareciendo Trustini, entre ellas aparece el 5 Misha Smith, más adentro aparece Peter Skitten, luego viene quedándose por la parte central de la cancha Lady Mamba, junto a la número 7 Merter Arbitrage, luego se queda el 2 Space Tall, en el penúltimo, bastante lejos Hair of the Nine, mientras que la número 4 Guatica está en el último puesto, 47-1 para la media milla, el 8, Estradera Rowe está adelante, trae un cuerpo de ventaja sobre Zafir Kid, que está en el segundo lugar, por fuera Trustini está tercera, desde el cuarto intenta meterse por la parte interna, la lleva Peter Skitten, desde el fondo trata de mejorar también la número 10 Lady Mamba, hace lo propio Space Tall, pegado a la baranda interior que trata de buscar un pase y Merter Arbitrage, también trata de mejorar, está en punta la número 8, la lleva Estradera Rowe, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Parpa, el segundo intenta meterse la número 4, la lleva Guatica y hace lo propio por dentro, Peter Skitten dominando a Estradera Rowe, y desde el fondo Space Tall trata de buscar un pase, Estradera Rowe adelante, insiste Space Tall para el segundo con Peter Skitten, pero está crecida con Rafael Bejarano, la número 8, y no puede perder, ganó Estradera Rowe, en el segundo Peter Skitten, tercero Space Tall, cuarto para la yegua, Zafir Kid, quinto para Lady Mamba, en el segundo rescue... Gracias.